El video de ayer, yo dije que un pintor profesional, cuando me pide trabajo, él debe de llegar ya con su herramienta. Y el video no se trataba de eso, pero el video se salió de contexto. Entonces mejor voy a hacer este video haciéndoles una pregunta a ustedes. ¿Ustedes qué es lo que ustedes opinan? Porque yo puedo estar equivocado y puedo hacer que ustedes tengan la razón. Si yo contrato a un pintor profesional, yo tengo que irle a comprar sus brochas y su 49, su punzón, su martillo. Porque mi punto de vista es que si es un pintor profesional, él ya trae su herramienta. Yo estoy de acuerdo en comprarle la herramienta a un chalán, a una persona que es su primer día en la compañía. Entonces yo con todo gusto voy y le compro todo. Pero hay unos ejemplos que yo les pongo, como si yo contrato a un mecánico para que me repare mi carro. Entonces yo tengo que irle a comprar las llaves al mecánico para que me componga el carro. O si yo contrato a un albañil, entonces yo tengo que irle a comprar la cuchara para que él pueda hacer el trabajo. Ese es mi punto de vista, como les digo, yo puedo estar equivocado. Pero ustedes, díganme qué opinan. ¿Creen que el pintor debe de llevar su herramienta? ¿O creen que al pintor hay que contratarlo y irle a comprar toda la herramienta que él va a necesitar?